Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Con firmeza y determinación rechazamos la campaña de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución. El general Julio César Avilés Castillo, el más alto mando militar del ejército de Nicaragua desde el 2009, es el principal responsable del sometimiento de esa institución a Daniel Ortega, el caudillo sandinista al que el comandante en jefe ha jurado su misión total. ¿Reaccionemos a qué? ¿A dar un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido como han pretendido desde el 2018? Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos! Avilés, formado en Cuba y Francia en estudios militares especializados en transporte y en infantería, ha pagado su continuidad a la cabeza de las Fuerzas Armadas con un sometimiento mayúsculo de ese cuerpo castrense. Ortega lo conquistó al reformar el código militar y garantizarle su elección indefinida. Así sigue al frente de esa institución en la actualidad, es decir, que suma 15 años como el jefe del ejército de Nicaragua. Dentro de la institución ha venido ganando puntos desde antes de asumir la jefatura. Cuando el general Omar Hayes Levens era su jefe, dirigió la sección de inteligencia y contrainteligencia. Ya para 2005 ascendió a la jefatura del Estado Mayor General. Con ese cargo se colocó más cerca de lograr el máximo grado dentro del ejército, lo que se concretó cuatro años después con el retiro de Hayes Levens, quien pasó a ser candidato a la vicepresidencia en esas maniobras de Ortega para endulzarle el oído a quienes tienen los fusiles. Que a diario nos atacan, son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria. Todo lo que hacen es para venderla, mancillarla y destruirla. Pero volvamos al general Avilés, el hombre que sepultó de una vez por todas el prestigio y el honor del ejército. Él y la cúpula militar se sometieron a los intereses de Daniel Ortega y cercenaron el carácter apolítico y apartidista de la institución militar, que se vino construyendo desde 1990 con Violeta Barrios de Chamorro como presidenta, pero que después del 2007 el sandinismo trabajó hasta transformarlo en un brazo armado a su servicio. Hoy el presidente de la república y jefe supremo del ejército de Nicaragua ha tomado mi promesa de ley. Lo hago convencido que soy un soldado del pueblo. La sumisión de Avilés quedó aún más expuesta a partir del 2018. En el país desfilaban con armas de guerra centenares de paramilitares del oficialismo que disparaban a matar contra opositores. Algunos de esos crímenes quedaron registrados en videos, pero aún con pruebas en mano, el general de ejército guardó silencio cómplice sobre esos grupos armados que las fuerzas castrenses tenían la obligación de controlar, pero no lo hicieron. Jamás lograrán descohesionarnos, jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. Los paramilitares, como un acto de intimidación, circulaban grabaciones despejando a punta de metrallas las barricadas levantadas por la población en 2018 para exigir la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del poder. Avilés, desde el 22 de mayo de 2020, pasó a engrosar la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los señalan de estar alineado políticamente con Ortega y lo acusan de negarse a desarmar a esos paramilitares que acabaron con la vida de centenares de nicaragüenses. Pero el jefe del ejército fue incluido en esa lista por una implicación más. Washington afirma que desde esa entidad militar salieron las armas que usaban los parapolicías y paramilitares para exterminar a los manifestantes que exigían libertad y democracia. Que nos pudiesen donar armas, entregar armas. Este general que se arrodilla sin ningún tipo de vergüenza ante las órdenes del caudillo sandinista es el mismo al que Humberto Ortega, fundador de esa institución y quien falleció el 30 de septiembre como preso político de la dictadura de su propio hermano, cuestionó por no parársele a Daniel Ortega. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Julio César Avilés, el jefe del ejército que arrodilló a la institución militar al dictador Daniel Ortega. Culminamos semana con una semblanza sobre el comandante en jefe del cuerpo castrense y el último mensaje que envió Humberto Ortega Saavedra a un Avilés entregado a las órdenes criminales del nuevo dictador que somete con violencia a todo un país. Defendiendo esta institución que por mandato constitucional es la llamada a defender la independencia y la integridad de la patria. El jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, forma parte del club de leales a Daniel Ortega, convertido en uno de sus principales operadores políticos para reprimir a los nicaragüenses, no solo a partir de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, sino a través de las masacres en el campo contra exmiembros de la contrarrevolución que amenazan con volver a levantar las armas contra la segunda dictadura sandinista. Fue a las 5 de la mañana, fue cuando los atacó el ejército, asesinando a mis dos niños, allí los agarraron vivitos y los asesinaron a mis niños, lo violaron, presenta violación mi niña. Avilés, de 68 años, acumula 15 años al frente del cuerpo castrense. Bajo su mando están unos 16 mil militares a los que ha arrastrado a una sumisión absoluta hacia el dictador nicaragüense. El comandante en jefe es uno de los cabecillas cómplices del régimen tiránico de los Ortega Murillo. Es el militar de más alto rango que se hizo el ciego mientras más de 2.000 hombres acribillaban a la ciudadanía en 2018 para desmantelar las protestas de ese año. Avilés, pese a las pruebas, negó la presencia de esos grupos que cargaban ametralladoras soviéticas, PKM, fusiles de francotirador Dragunov y lanzacohetes RPG-7. Lo más grave es que la mayor parte de ese arsenal habría salido de las bodegas del ejército, dice Estados Unidos. Es decir, que la institución formada para proteger al pueblo se transformó en un órgano represivo que se ha dispuesto a masacrar a quien se atreva a criticar a Ortega y Rosario Murillo. Una prueba de la lealtad ciega con la que opera ese cuerpo armado en manos de un alto militar que adula al tirano sandinista con total descaro. Rechazamos la campaña de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución. Avilés decidió entregarse a Ortega para conservar la jefatura. Volvió al redil partidario y aprovechando su cargo también se ha dedicado a hacer negocios. Para garantizarse esos beneficios, no le importó convertirse en el perro guardián de la dictadura y consigo se llevó a todo el ejército, dice la ex guerrillera sandinista y comandante Dora María Telles. La actual jefe del ejército, Julio Avilés, ascendió ahí en sucesión del general Omar Alex Leven, que cumplió su periodo de cinco años, como todos los generales jefes del ejército anteriores a él, cumplió su periodo de cinco años y se retiró. Avilés entró de sucesor de Alex Leven, nombrado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y se convirtió en un servil, en un agente político, en un activista político de los Ortega Murillo desde el principio. Y eso fue creciendo en la medida en que Seher eliminó la norma de no reelección como jefe del ejército y él fue vuelto a poner otros cinco años por Daniel Ortega y luego otros cinco años por Daniel Ortega. Entonces, naturalmente, a la hora que llegó el momento de reprimir en el campo y luego en el 2018, pues Avilés estaba dispuesto a pagar cualquier precio para seguir él detentando el poder como jefe del ejército de Nicaragua. Esta semana se informó sobre la muerte de Humberto Ortega Saavedra, fundador del ejército de Nicaragua y hermano de Daniel Ortega. Murió como preso político de la dictadura de su propio hermano. Ortega, a finales de mayo de este año, llamó traidor al general en retiro frente a la plana mayor del ejército, que tampoco hizo nada por defender al fundador de la institución. Esta inconcebible acción se califica como vergüenza nacional al entregar a un militar yanqui una medalla de tanta relevancia y trascendencia y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria. El jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. Humberto Ortega veía la debacle moral y el deshonor en el que ha caído la institución armada y en una de sus últimas conversaciones que sostuvo con la comandante guerrillera sandinista Mónica Baltodano, hoy crítica a la tiranía nicaragüense, le confesó la decepción que le generaba Avilés por su cobardía y servilismo hacia Daniel Ortega. Condenó, y esto nos lo dijo claramente a nosotros, condenó la cobardía de Avilés por no haber realizado las honras fúnebres que le correspondían a Hugo Torres y nos lo dijo así claramente. Avilés es un cobarde porque ellos tenían que habersele parado a Daniel Ortega y a la Rosario Murillo de que independientemente de que Hugo era un opositor, era un general en retiro que debía de ser condecorado o reconocido porque recordar que Humberto Ortega es artífice de la profesionalización del ejército. Humberto Ortega se refirió a la muerte de Hugo Torres el 12 de febrero de 2022. Torres fue el único guerrillero sandinista que participó en las dos más emblemáticas hazañas antes de la caída de la dictadura de Somoza, el asalto a la casa de José María Castillo en 1974, con la que sacaron de la cárcel a Daniel Ortega, y la operación chanchera o asalto al Palacio Nacional en 1978, acción en la que fue el segundo al mando. Al declararse opositor, Ortega en 2021 lo mandó a prisión, le negó atención médica en la cárcel y luego lo encerró en el hospital de la policía. Falleció bajo candado de la dictadura y el ejército otra vez cayó y no alzó su voz por una de sus figuras emblemáticas. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telles y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. Áviles, por el contrario, ha arropado a los grupos armados que el régimen montó para dispersar las manifestaciones y en su lógica sólo cabe cumplir las órdenes de represión para conservar su cargo y proteger a su patrón dictador. Por eso puso al servicio de la represión los agentes de la inteligencia militar, la información de la inteligencia militar y está por determinarse porque nadie más tenía esas armas, el que hayan salido de los almacenes del ejército, armas de guerra documentadísimas por expertos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fueron usadas en la operación limpieza en 2018, en julio y junio del 2018. Pero también Áviles puso al servicio de la represión oficial del ejército y esas son investigaciones que va a haber que hacer en algún momento y que se van a hacer. Es decir, él como jefe del ejército ha estado poniendo el ejército al servicio de la familia Ortega Murillo como una guardia pretoriana, igual como fue la Guardia Nacional con la familia Somoza, que era una guardia familiar. Así el ejército ha sido convertido en guardia familiar por el general Julio Avilés, con tal de mantener sus intereses de poder como jefe del ejército y sus intereses económicos. El actual máximo mando militar sepultó el profesionalismo que por más de 15 años se intentó devolver al ejército. El retorno de Ortega al poder en 2007 iba con un fin claro, someter a la institución y volverla un aparato más de violencia a su servicio. El ejército tenía que pasar a ser primero un ejército nacional, dejar de ser ejército popular civilista. Después, tener una ley que claramente estableciera cómo se iban a hacer los relevos y además que debería de reafirmarse su carácter apartidista, no deliberante y subordinado a la autoridad civil. Entonces todo eso es también parte de la historia de Humberto Ortega. Y esto hace que él tenga la fuerza de decir que es incorrecto, que es de pusilánime, que el ejército no le haya hecho las honras correspondientes a Hugo solo porque pensaba diferente. Cuestión que ahora está reeditándose ahora ya en la figura de Humberto Ortega. El artículo 93 de la Constitución Política de Nicaragua establece que el ejército de Nicaragua es una institución nacional de carácter profesional, apartidista, a política obediente y no deliberante. Al volver, la jefatura del ejército la vía para engordar los negocios paralelos de Avilés. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Porque nuestro pueblo admira a diario lo que hacemos para servirle. Avilés, desde su cargo como jefe del ejército, ha logrado que se aumente la partida presupuestaria para esa institución y usar al Estado como caja chica para financiar negocios millonarios dirigidos por el Instituto de Previsión Social Militar. Negocios a los que se han unido oficiales retirados que hasta participan como socios de empresas de seguridad privada montadas con capital público o favorecidas con contratos estatales. Desde la jefatura del ejército, Avilés ha ampliado sus intereses económicos de manera considerable. Ese es exactamente el gran problema. Este es el único jefe que ha tenido el ejército de Nicaragua que se ha reelecto dos veces. Es decir, ha sido tres períodos. Lleva ya al frente del ejército, o mejor dicho, al frente de sus intereses, usando el ejército para sus intereses. Y además, su presencia ahí impide que haya una adecuada cadena de ascensos dentro del ejército y por eso es que jubilan o dan de baja a una cantidad de generales y coroneles para que no haya presión con una cúpula militar que está ahí instalada parasitando el ejército para sus propios intereses y los intereses de la familia Ortega Murillo. Avilés venía sumando puntos en el sandinismo desde la década de los 80. En la guerra civil de ese entonces, el ahora general ocupó distintos cargos. Fue jefe de la sexta región militar Matagalpa, jefe del estado mayor de la primera región militar Estelí y segundo jefe de la dirección de transporte, y lo más relevante para ascender y aumentarle méritos ante los que viven bajo el ruido de los fusiles. A los 14 años, fue capturado por la guardia somocista cuando él estudiaba en el Instituto Juan José Rodríguez. Siendo un muchacho, estaba luchando contra la dictadura, dijo el mismo Ortega de su súbdito. Todos pertenecemos a esta gran casa, Nicaragua. Todos somos hermanos y por lo tanto debemos sabernos tolerar. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!